Hoy vamos a hacer el ensaltado de carne. Acabo de echar aceite, le voy a echar sal y agrego la carne. Fuego alto para que la carne se selle bien y se flamee un poco. Ahora que esta flemedita, se la he hecho en los videos para que no se cocine mucho y vacío la sartén. Con fuego un poquito más bajo le voy a añadir las verduras. Estamos hablando de cebolla, tomate, cebolla china, ají y kiong. Le he añadido sal, pimienta y le voy a dar un toque de vinagre. Hasta que el tomate se ablande y se cocine algo. Luego le voy a regresar todo acá. Le he añadido una cucharita de sillao oscuro y una cucharita de salsa de ostión. Ahorita le agrego. La clave secreta para que el tallarín salga brilloso es añadirle el agua donde se sacó el fideo. Agregamos un poco de agua y eso le va a dar un toque brillante al fideo. Bueno, ya para apagar le agrego un perejil culantro, aceite de ajonjolí y einomoto. Y eso es todo, tenemos un rico tallarín saltado de carne. La carne que yo uso es lomo fino, pero con cualquier otra queda bien. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!